Buenas tardes, bienvenidos, aunque creo que más o menos casi todos nos conocemos, pero por si acaso siempre me presento, que nunca he estado de más. Mi nombre es Enrique Benalla, soy el director general de ICEM, del Instituto de la Economía Digital de SIC, y pues como siempre es un placer daros la bienvenida a esta nueva jornada, que como sabéis, entre otras cosas somos muy intensos en divulgación, tenemos una serie de actividades en lo que llamamos dentro de lo que es el Lifelong Learning, estamos prácticamente cada semana, organizamos mínimo un evento, un workshop, una jornada, una masterclass, pues un poco con este objetivo, con el objetivo de más allá, evidentemente de todos los programas de formación que tenemos, como lo puedes decir de otra manera, pues también está dentro de nuestra misión, pues no solo el formar y el capacitar, sino entendemos que como formación continua, pues está la parte de divulgación y el objetivo de este tipo de jornada, pues es esto, es divulgar, compartir ideas, reflexiones, casos, ejemplos, etcétera, y como siempre, pues de la mano de profesionales, pues a otros profesionales, como es vuestro caso. En este caso, la jornada, pues es sobre publicidad y comunicación digital, bueno, pues obvio decir que dentro de lo que son las, dentro de lo que es la economía digital, sin lugar a dudas, uno de los sectores en los que más ha impactado todo lo que son las competencias y todo lo que son las tecnologías de la economía digital es justamente, pues en la publicidad. En la publicidad, además, a todos los niveles, publicidad, digamos, como industria y como modelo de negocio, estamos viendo como en el buen sentido de la palabra, o en el amplio sentido de la palabra, mejor dicho, realmente se está cambiando el modelo de negocio de las agencias de publicidad, de los medios, de los centrales de compras, de la propia publicidad, pues cambia su propio modelo de negocio, pero también más fundamentalmente está cambiando la forma de entender la publicidad desde el punto de vista del consumidor y esto hace que la forma también de crear, desarrollar, publicar y medir la publicidad, pues también sea totalmente diferente. Y de hecho, pues yo creo que todos estamos aprendiendo día a día a entender cómo es la nueva publicidad de la nueva comunicación y ahí, pues entran otros conceptos, otros entornos, como puede ser la parte de contenido y la línea muy fina entre lo que es contenido, lo que es blinded content, lo que es comunicación, lo que es publicidad, pero en definitiva todos buscamos lo mismo, que es comunicarnos de una manera más eficiente y de una manera más eficaz con nuestro consumidor, con nuestro usuario, con nuestro cliente y para eso, pues utilizando las nuevas, evidentemente, las nuevas tecnologías y teniendo en cuenta las nuevas formas de consumo y de uso que tienen los usuarios y que tienen los consumidores. Dentro de lo que es la publicidad digital y comunicación digital, nosotros, pues es una disciplina que, como os podéis imaginar, pues dentro de ICEM tenemos desde hace años y es una de las grandes disciplinas, lo que es la publicidad digital y es una disciplina que tenemos prácticamente en todos los programas y tienen muchísimas derivadas, lo que es la publicidad y la comunicación digital. En la jornada, en esta jornada hemos identificado, hemos querido extraer cuatro cosas, cuatro grandes temas, que entendemos que son cuatro grandes temas dentro de lo que es la publicidad y la comunicación digital. Uno de los temas es todo lo que tiene que ver con contenido y muy especialmente con lo que es branded content y el impacto, yo diría que en positivo, que está teniendo la creación, la divulgación de contenido para mostrar y demostrar mejor tu producto y también para generar leads cualificados, por eso también hablamos de branded content y hablamos también de inbound marketing. Y para eso, pues casi en directo ya voy presentando, por eso tenemos aquí a nuestra amiga y profesora y colega Mónica Díaz Ponte, que es fundadora en Digital Addiction, una de las compañías y consultoras más relevantes dentro de lo que es branded content y justamente ella nos hablará del marketing de contenidos y de inbound marketing. Otro de los grandes temas es todo lo relativo a lo que se llama el second screen o la segunda pantalla, que de alguna manera hace mención a la nueva forma en cómo consumimos la publicidad, pues cada vez más de manera multipantalla, que mientras estamos viendo un spot de televisión pues estamos con la tablet o estamos con el móvil o estamos con nuestro ordenador, pues esto de la second screen y de la segunda pantalla, pues esto de en qué consiste y esto cómo afecta a nivel de retos y en retos de publicidad en la parte de medición, que para eso nos tenemos a José Luis García. Bienvenido, que es CEO y fundador de Fluzo. Bienvenido, José Luis. Luis García. Y como te decía, aunque sé que no está en tu discurso, pero yo aprovecharía y hablaría en este caso, un poquitín de tu libro, un poquitín, porque de verdad que tiene… ¿eh? Lo justo, lo justo. No, pero en este caso yo creo que es un buen ejemplo, que esto es branded content, que el propio contenido de tu, en este caso, de tu, de tu, de tu, de tu proyecto, pues es un contenido de verdad relevante porque es una forma de, es una solución dentro de lo que es second screen. Pues bienvenido, José Luis, y mil gracias por estar con nosotros. Otro de los grandes temas, sin lugar a dudas, es la parte de atribución, es decir, cómo atribuimos los resultados a la inversión que hemos hecho en un medio, en un canal de publicidad. Se habla muchísimo de atribución y de verdad es uno de los grandes temas que creo que todos estamos aprendiendo, tampoco creo, luego nos comentará Nacho, ¿eh? Hay cosas que ayudan, aunque no hay, digamos, una piedra filosofal que diga, nada está escrito en piedra de, oye, si mides así, si atribuyes así, pues seguro que vas a acertar, no necesariamente, pero si es verdad que uno de los retos es, ya que utilizamos cantidad de medios a la vez, tanto digitales como no digitales, pero cada vez más medios de comunicación, medios de publicidad, pues cómo atribuir lo que hemos invertido en cada medio al resultado que finalmente hemos tenido, entonces a quién le damos la atribución de la venta, a cuáles de los medios, pues la verdad es que es un gran tema y para eso, pues efectivamente tenemos a Nacho, que nos hablará de atribución, que Nacho es responsable de e-commerce y mobile commerce en G-Data, pues bienvenido Nacho. Y por último hablaremos de, que es otro de los grandes temas, bueno, otro de los grandes temas y otro de los grandes oportunidades, que es todo lo que tiene que ver con la personalización y esto como, bueno, como customizar o como personalizar de manera un poco masiva y de manera un poco automatizada, que es una de las grandes oportunidades que sin la guaradudas nos da la tecnología aplicada a la publicidad y a la comunicación digital y para eso tenemos a César Alonso. Bienvenido César, responsable de medios publicitarios en Telefónica España y yo por mi parte, pues poco más, un poco el formato es que a partir de ahora pues iréis pasando uno a uno y uno a uno en veinte minutitos, de manera muy corta y muy sintética pues compartirán un poco la esencia de cada uno de estos cuatro temas y al final pues habrá oportunidad para que podamos preguntar o debatir. Si os parece lo que hacemos ahora es dejar a Mónica, que es la primera, nosotros ya nos sentamos ahí en primera fila para no estar ahí de espaldas y disfrutar de las ponencias y de nuestros colegas y como os digo, ahora vais todos seguidos y al final habrá oportunidades para preguntar. ¿De acuerdo? Pues adelante. ¿Me he puesto ya el sonido o no? Sí, yo tengo sonido ya, ¿no? Sí. Bueno, primero muchísimas gracias Enrique por esta oportunidad es un gran reto sobre todo porque hablar de publicidad y comunicación digital al mismo tiempo que hablamos de marketing contenidos y de inbound es avanzar la línea en todo momento y ver realmente si situamos las disciplinas dentro de lo que pueda ser el marketing directo, dentro de lo que pueda ser la comunicación o dentro de lo que pueda ser la pura publicidad. Hoy he enfocado un poco mi ponencia... No sé lo que me dice. Ah, que no le funciona y que use esto. ¿Es eso? Eso. Pues me tengo que quedar aquí, pues siendo yo va a ser complicado mantenerme aquí. No, porque el de mano es peor, porque yo hago... ¡Zarandeos! Bueno, aquí me oís bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, al final te decía, es un gran reto por eso, porque estamos en una disciplina que está en el límite quizás de la comunicación, en el límite del marketing directo, en el límite de la publicidad, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque además es una discusión que hemos tenido internamente en la casa muchos de nosotros una y otra vez y voy a manifestar mis opiniones en muchos casos. O sea, que no tengo ninguna idea, por supuestísimo, no la suelo tener, pero en esta ocasión aún menos, de sentar ninguna cátedra institucional, porque realmente son mis opiniones y hay muchísima gente que sin duda estarán completamente en desacuerdo conmigo. Primero voy a empezar, aprovecho que soy la primera, me aprovecho de ese tema y quiero empezar con un vídeo, si lo encuentro aquí... ¿Dónde lo tengo? Ayúdame, porque esto me lo has dejado en presentación... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué video de parkour! ¡Ese hombre es lindo! ¿Quién es eso? Tampoco va a ser mucho más interesante, con esto nos ha llegado como muestra de lo que comunica PewDiePie. PewDiePie es este señor, es el youtuber número uno del mundo, el número uno, o sea, no es cualquier youtuber, no, no, es el número uno del mundo. Ese señor tiene veintipico años ya, o sea, está talludito, si fuese la de mi padre tendría tres niños ya creciditos, o sea, no es un adulto, no estamos hablando de un adolescente, estamos hablando de alguien que ha convertido realmente su profesión en este tipo de comunicaciones. 43 millones de suscriptores, se mide por billones el número de visualizaciones que tienen sus vídeos, ha facturado declarados, y es sueco, o sea, que supongo que los habrá declarado, unos 20 millones de euros este año. Estamos hablando de un gran negocio, en este momento está grabando películas, está haciendo branded content, está haciendo absolutamente de todo. Estamos hablando de un negocio en sí mismo, como lo sabéis, hay mucha gente que está en este negocio con más o menos éxito. Había hace dos días aquí una jornada con youtubers, es un tema interesantísimo, pero yo no me lo traigo aquí tanto por eso como por el concepto que al final a mí me ha llevado a estar en online desde hace tantísimos años. A mí lo que de verdad me gusta es vender, esto es así, y entonces esta es una herramienta fantástica y Internet es un medio para vender y para comercializar, ¿no? Bien, lo primero que pienso cuando veo el éxito que tiene un personaje de este tipo es la comunicación ha cambiado, pero ha cambiado porque el consumidor ha cambiado. Y entonces, normalmente, todos los que tenemos ya cierta edad, y yo ya, por desgracia, estoy en cierta edad, empezamos a pensar, ah, estos son niñatos, no, 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 es que el público objetivo de este señor son señores que tienen entre veintitantos y treinta y pocos años. Y eso no es por nada, señores, pero a efectos de marcas, en tres años es jamón, porque no sé lo que le pasará al resto de las compañías, pero mis clientes todos quieren captar gente entre los treinta y cinco y cuarenta y cinco, absolutamente todos. ¿Eso qué significa? Que la gente que está consumiendo este tipo de contenidos hoy, como gran contenido, como su preferido, que es mucha gente, obviamente, estamos hablando de son nuestros consumidores, pero ya. Y nosotros no sé cómo estamos comunicando con ellos, pero yo cuando me llega un cliente y empieza con el reto de necesitamos comunicarnos con varones por debajo de los veinticinco años, normalmente tenemos sudores fríos, porque solo están en YouTube y en ningún sitio más, si están en más sitios, obviamente, pero el porcentaje y el ROI y lo que hay que trabajar para conseguir comunicar con ellos es tremendo. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, bien, consumidor está clarísimo, ha cambiado la línea de comunicación, no es la que pensamos, tenemos que ser completamente disruptivos, abrir nuestra cabeza y decir esto ya nunca más va a volver a ser solo como fue, olvídate. Bien, seguro que lo habéis visto y no os quiero contar nada nuevo, del prosumer al consumer, teníamos un prosumer que era un consumidor que además producía, sobre todo en mi caso, que son contenidos, muchísimo contenido, siempre decimos, no, Facebook es la empresa de contenidos más grande del mundo donde nadie, realmente, internamente no se producen, es real, ¿no? Eso está basado en una figura como puede ser esta del prosumer. Pero claro, nos encontramos con otro reto y es real, es que nuestro consumidor es casi profesional, nuestro consumidor ya ha pasado a lo que se ha llamado, y lo siento por el palabra, pero bueno, esto también es culturilla general, ¿no?, de sector, lo llamamos consumer. Y entonces nos hemos ido ya a un tipo de consumidor en donde la confianza con las marcas es poco menos que inexistente, que de forma automática y no racional filtra lo que considera un mensaje publicitario de aquello que no lo es, pero es irracional, lo filtra de forma automática. Y a mí lo que me parece, además, importante, conoce el backstage del marketing. Esto es, todos somos capaces de decir, va, esto es una campaña publicitaria, uff, me la están intentando colar. Tenemos la percepción de cómo funciona el marketing, somos conscientes. E igualmente, de forma automática, también lo filtramos. Y encima, claro, estamos hablando de gente que valida nuestros mensajes y que tiene una repercusión y una difusión esta validación, con lo cual es peligroso, encima de críticos, capaces de difundirlo. Preferíamos mentes planas, ¿no?, de recibir mensajes y callos. Pues no, se acabó, ¿no? Y además está participando de forma activa en el storytelling de las marcas, lo cual es una gran oportunidad y es real. Bien, cifras, que no me voy a parar en ellas tremendamente, porque si no me van a reñir y no me voy a dar tiempo. Pero al final lo que estamos diciendo aquí, lógicamente, estas cifras las he obtenido y son muy tendenciosas, digamos, hacia mi industria, ¿no?, en el sentido de esto lo cuenta gente que está muy a favor del marketing de contenidos y el inbound marketing. Pero lo cierto es que, es cierto, tenemos dificultades en la parte publicitaria, hay herramientas que surgen para bloquear, los banners nunca más van a volver a tener los ratios de conversión que han tenido. Hay cosas que son reales y saturamos nosotros mismos el mercado. Igual que nosotros los de los contenidos lo vamos a saturar también. Son ciclos, es madurez pura y dura, ¿no? A mí me hace mucha gracia especialmente la gente de HubSpot que dice que es más probable que sobrevivas a un accidente de avión o te enroles en las fuerzas especiales que que cliques en un banner. Pues posiblemente en términos estadísticos es real. Es que es real en cuanto a términos estadísticos, ¿no? Por otra parte, debemos a las marcas totalmente atacadas de un espíritu de buenismo absoluto que ha habido un chileno a los que han llamado Oxitobrands. Bueno, pues el nombre de las marcas que deciden tener una personalidad humana, mostrarse como absolutamente, ecológicos para empezar, por supuesto, sostenibles absolutamente, cercanos, con una personalidad definida, que tengan una sensación de que eres una persona de forma que yo la recuerde. Bueno, esto ha pasado porque es como una reacción lógica a tengo un consumidor enfrente que es un listillo, es como el cuñado el listillo permanentemente, no se las sabe todas. Entonces, yo reacciono diciéndome, tengo que tener empatía de alguna forma, ¿no? Y empatizo convirtiéndome tratando de crear unos territorios de marca asociados conmigo que no solamente se correspondan con el producto que vendo, sino con sensaciones, con experiencias, con inquietudes de mi público objetivo. Y aquí me voy ya lo mío, ¿eh? Simplemente es una puesta en escena porque, además, me imagino que, dado que, por eso he dicho, como tenía la suerte de ser la primera, me he aprovechado y he dicho, ya hago mi puesta en escena porque de aquí partimos. Esto del inbound marketing y esto del content marketing no es algo que ha pasado, porque sí, ha pasado completamente forzado por el mercado. Nos encontramos ante, bien, la traficidad tradicional frente al content marketing. ¿Y qué significa esto? Cuando yo me encuentro con este rechazo, procuro crear historias, procuro acercarme de otra forma al consumidor que no sea aquella que está percibiendo como agresiva. Lo llamamos el outbound frente al inbound, el sentirme agredido, por decirlo de alguna forma, de la cantidad de mensajes que recibo a que me cuenten temas que me interesen, historias con las que me puedo sentir de alguna forma identificado y, entonces, presto atención. Tampoco tiene más magia, es una técnica, es una disciplina que tiene un montón de, incluso, subespecialidades. Pero es un poco como ese sentido común. Bueno, ya que no te puedo atacar con lemas tradicionales, voy a ver si consigo que me asocies con algún tipo de historia o de experiencia y esto resulte mejor. Esto es fundamentalmente lo que tratamos. Al final nos salen un montón de términos. Dices, bueno, pues content, branded content, que no deja de ser un contenido patrocinado casi, ¿no? O sea, estamos haciendo una explicación sobre las marcas sin llegar a hablar de ellas, por decirlo de alguna forma, ¿no? No hablamos directamente de su producto, sino asociamos ideas con ellas y creamos normalmente historias. Pero eso no es más que parte de la disciplina del marketing de contenidos e incluso del inbound marketing. Vamos a ver un poquito qué es. ¿Qué es el marketing de contenidos? Al final, tratamos de hacer que nuestros posibles customer personas y nuestros clientes tengan un engagement con nosotros a través de intereses que compartimos. Buscamos cuáles son los intereses de nuestro público objetivo y creamos contenidos relacionados con ellos, tratando de tener una coherencia con nuestra propia marca y, además, asociados a objetivos de negocio. Muchísimas veces habréis visto, en los últimos dos o tres años, de repente bancos que se ponen a hablar de tu tiempo libre en blogs o compañías de seguros que te dan muchísimos consejos de cómo abrocharle las sillas en el coche a los niños. Bueno, todo esto forma parte de estrategias de marketing de contenidos. Han identificado que eso es un interés tuyo, como público relevante de ellos, y te están contando esa historia, esos tips, esos rankings de cómo ser el más guapo, el mejor contable, el cómo hacer tartas que de repente te cuenta tu compañía de telecomunicaciones, viene de aquí, con mayor o menor éxito y lógica, pero viene de esa teoría. ¿Qué es lo que da diferencia del inbound marketing? Porque últimamente oímos hablar mucho más de inbound marketing que de marketing de contenidos. Entonces, la gente creo que tiene un poco de lío, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? HubSpot, que es la plataforma más relevante de inbound marketing, es un software en el mundo, lo define de una forma muy polite, que yo no puedo dejar de ponerlo porque es la oficial, pero que a mí se me antoja un poco corta, ¿no? Es casi como si hablase un político. Dices, bueno, este señor en realidad me está diciendo es el mejor camino para convertir extraños en clientes y promotores de tu negocio. Yo me he permitido hacerle un adendum al tema para realmente deciros, oye, sí, pero ¿cómo? Pues mediante contenidos. Y además, utilizando las herramientas adecuadas para la disfusión y siempre con un objetivo de negocio. ¿Qué es lo que lo diferencia del marketing de contenidos? El inbound cubre ciclos normalmente automatizados y habla de automatización en la difusión de esos contenidos, de automatización en la medición de los resultados. Lo que estamos es automatizando una estrategia que en un momento dado no tenía una herramienta y como no tenía una herramienta, las posibilidades eran limitadas en cuanto a su difusión y en cuanto a su medición. Aquí tenéis un típico chart que usamos nosotros, el más oficializado, que yo jamás cambio, porque creo que, bueno, estos señores de HubSpot han hecho, digamos, lo que hemos considerado todo el sector, un poco la biblia de nuestro sector. Y yo, por supuesto, esto es exactamente lo que ellos dicen. Veis un ciclo en donde un extraño que tenemos pululando en Internet debe de ser atraído hacia nuestra web con una serie de herramientas, que en este caso es un blog, keywords o social media, para ser convertido en una visita. Una vez que es una visita, debo convertirlo en un lead a través de otra serie de herramientas. Una vez que es un lead, debo cerrar esa venta y después los americanos llaman de light, son muy finos, pero lo que estamos realmente más que encantando, que sería la traducción directa, es fidelizando. Entonces, dices, bueno, en realidad aquí no ha cambiado nada, yo siempre lo digo. Este es el ciclo de toda la vida, pero de toda la vida desde la prehistoria. Yo siempre he tenido que atraer clientes hacia mi negocio, cuando los he tenido dentro he tenido que convertirlos y además he procurado fidelizarlos. La única diferencia aquí es que la herramienta en todo momento es la comunicación y el contenido que les vamos a brindar en cada una de estas fases. Pero dices, bueno, al fin y al cabo vender, ¿no? Porque hablamos muchísimo, a mí es un tema que casi me molesta, ¿no? Cuando hablamos de marketing de contenidos y hablamos de email marketing, parece algo como etéreo, como si fuésemos ONGs que nos dedicábamos a difundir la cultura por el mundo. Absolutamente no. Esto es un ciclo de negocio con un funnel en donde aplico contenidos a cada uno de los puntos del funnel en función de cuál sea el perfil de mi cliente y en función de mis objetivos de negocio. Pero la herramienta como tal es el contenido. Un contenido que puede ser vídeo, que puede ser texto, que pueden ser infografías, que pueden ser cualquier tipo de contenido. Y dices, bueno, ¿de alguna forma esto es parte del marketing directo? Yo no tengo ninguna duda. Y ahí ya entra mi opinión personal. Porque estamos yendo completamente a below, para empezar, y a continuación, además, estamos identificando nichos, segmentos y actuando de una forma muy directa sobre la que medimos de forma inmediata también negocio. O sea, eso es un ROI inmediato en below y analizando y segmentando de una forma muy específica. Es un trabajo, yo diría, que más que de marketing directo, casi de guerrilla que estamos ejerciendo sobre cada uno de los grupos. Otra pregunta que nos hacen muy a menuda. ¿Es publicidad? Yo digo sí. Claro, aquí me quemarían en la hoguera la mitad del sector. No es publicidad. ¿A qué llamamos publicidad? Vamos a ver. Yo estoy comunicando un mensaje. Es verdad que no hablo directamente de la marca normalmente. En teoría, con branded content, en teoría, en storytelling, no hablo directamente de la marca, pero quiero vender un territorio de marca y unos conceptos y asociarlos a la marca. ¿Qué estoy haciendo? Y es para conseguir un objetivo de negocio, que puede ser una venta directa o puede ser otra cosa, pero es un objetivo de negocio. Entonces, yo diría, no usemos la palabra publicidad porque si no estamos bajo unos reglamentos, bajo los que no nos apetece estar en este momento. ¿Y este es el motivo? Pues a lo mejor está ahí. Sí, pero lo cierto es que esto es publicidad. Pero insisto, esta es mi opinión personal. Porque ahora mismo, vamos, me están crucificando por medio sector porque realmente, es verdad, tenemos unas discusiones que nos enmarañamos y nos damos tortas entre nosotros. Me habéis permitido, como veis, me habéis permitido la licencia del tema publicitario. ¿Por qué pongo el tema de la compra del neumático, el sexo gratis? Porque al final hay muchísima gente que no sé por qué tiene la tendencia a asociar la publicidad con algo negativo, incluso dentro de nuestro propio sector. No tiene sentido. Igual que hay mucha gente que tiene la tendencia a asociar con negativo el hecho de vender. No, es que si digo vender es negativo. ¿Y para qué estamos aquí? O sea, pues esto es exactamente igual. Por eso hago la broma un poco lo del tema de sexo gratis. Es decir, bueno, cuando hablamos de publicidad no me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo a la publicidad como concepto general. Por otra parte, hay una parte, lógicamente, en el branded content sobre todo y en el storytelling, que sin duda que a mí me entusiasma, que es casi de mecenazgo. Es real y a lo mejor eso estaría fuera. En el momento en que una marca patrocina un contenido que no tiene absolutamente nada que ver en el sentido de imaginémonos que Coca-Cola patrocina el próximo libro de Vargas Llosa. Yo siempre lo digo, porque me da mucha pena. Yo no soy capaz de bajarme, depende de qué escritores no soy capaz. Igual que a otros me los bajo, pues no sé por qué, pues tonterías, pero hay algunos que no soy capaz. Porque me siento mal y lo compro siempre. Entonces digo, bien, realmente, ¿por qué no las marcas patrocinan? Eso se lleva haciendo desde cuándo, ¿no? Podríamos estar patrocinando contenidos de calidad que no necesariamente fuesen aquellos que hemos diseñado para vender sus productos. Eso seguramente será la siguiente fase. Ahí hay un tema con la piratería, que también es una discusión que nos gusta mucho por aquí, con respecto al branded content. Pero hay muchas marcas que están haciendo ya patrocinio, que están haciendo de alguna forma de escenazgo, produciendo pequeños cortos. Zara, por ejemplo, que sabéis que tiene un tema de publicidad muy especial, o sea, no publicidad, hace branded content en Estados Unidos con jóvenes autores, hace branded content con jóvenes arquitectos, con jóvenes diseñadores, que lo único y el único tema en el que en el momento aparece Zara es porque pone al final o al principio en Arial 3, en una esquinita, al final o al principio, no lo recuerdo, una sola vez el nombre de Zara, que está como producido por Zara, dentro de los títulos de crédito. No se sabe absolutamente nada más, en ningún momento se nombra la marca. O sea, eso de alguna forma es actuar con mecenado. Entonces, eso yo no lo llamaría tan publicidad. Departamentos de comunicación y el inbound marketing y el marketing de contenidos. Esto es otro gran reto, y vuelve a ser mi opinión personal y mi experiencia del día a día. Yo creo que no he trabajado aún con un departamento de comunicación. Llevo tres años haciendo marketing de contenidos e inbound marketing, con grandes cuentas de todos los sectores. Creo que no los he visto aún, lo cual tiene muy poco sentido. Cuando en realidad estamos trabajando con la gente digital, trabajamos con la gente de e-commerce, con la gente comercial, de ventas, prácticamente toda la parte de la compañía, incluso con financiero, en algunas ocasiones, para depende qué cosas. Jamás nos hemos sentado con un departamento de comunicación, nunca. Están aislados. Es como si pongo las dos vías trabajando en paralelo, porque siempre suponen o presuponen la gente de digital que van a ser un inconveniente. ¿Por qué? Por el tipo de medida que hacen de sus resultados. Los equipos de digital de las compañías no quieren que la gente de comunicación intervenga en las campañas, cuando realmente en muchos casos deberían estar ahí, porque la forma de medir resultados que tienen son completamente diferentes unos de otros. Y hay un choque de cultura francamente importante en esa situación. Francamente importante. Entonces, al final, los departamentos de comunicación, nosotros les damos muchos casos contenidos para que los usen para ser publicados en medios, pero nosotros les damos los contenidos y ellos los traducen a su idioma de departamento de comunicación, mucho más institucional. Es como que han quedado relegados a esa labor de comunicación institucional y no cerca del negocio. Esa es mi experiencia. Lógicamente, entiendo que habrá departamentos de comunicación que también estén trabajando con marketing de contenidos o en marketing. Pero bueno, si consideramos que yo puedo visitar alrededor de cinco, seis, siete compañías a la semana y llevo tres años haciéndolo sin encontrarme a ninguno, la estadística creo que como mínimo da un poco la sensación de qué está pasando con los departamentos de comunicación en este sentido. ¿Qué está pasando al mismo tiempo con los departamentos de las empresas? Voy a ir muy rápido. Pues crecen a unas cifras impresionantes. Tenemos aquí los datos en cuanto a Estados Unidos, que lógicamente sabéis, normalmente yo tengo un medido que van dos, tres años por delante aproximadamente. Lógicamente no significa que en España se vaya a facturar lo mismo, sino que proporcionalmente solemos ir dos, tres años más o menos por detrás en cuanto a lo que son la salida de olas. ¿Precimientos previstos? Esto es un dato que yo he obtenido a base de mirar las 17 fuentes, porque no hay ninguna fuente que diga realmente cuál es el crecimiento previsto, pero sí hay muchas compañías que hablan, hay asociaciones que hablan, la asociación digital que habla. Bueno, en función de todo esto, están aproximadamente todos pensando en que la inversión en content este año puede estar alrededor del 47%. Es bastante real, porque ha habido de repente un despertar muy importante y sobre todo ha habido grandes éxitos el año pasado en tanto marketing de contenidos como en inbound, en editorial y en la parte de e-commerce. En e-commerce especialmente relevante, quizás mucho más tangible. Motivos, bueno, te lo dicen más o menos, por ejemplo, las encuestas. Cuando le preguntas a la gente que cuál es el motivo por el que sigue a una compañía o a otra en las redes sociales, te dicen que por la calidad del contenido. Claro, pues por lo que me cuentan. Tampoco, vamos a ver, si usted hace curación de contenidos que viene siendo un refrito permanentemente, no crea contenido nativo, solo publica fotos de gatitos, de niños enfermos, pues esto se agota. Tiene que tener una relevancia, tiene que tener una originalidad, bueno, hay que hacer. Y con calidad de contenido no siempre hablamos de calidades de producción, que muchas veces las cosas más cutres tienen más éxito, sino de calidad en cuanto a ideas. Siguiente, sabemos perfectamente que en el momento en que, sobre todo en el business to business, es crítico, pero tanto en el blog como en el caso de las newsletters y el email marketing, sabemos perfectamente que es geométrico el tema de la captación de leads y además de leads de calidad porque el contenido cualifica a los leads por sus propios intereses, es geométrico. O sea, el resultado que obtienes en una buena creación de contenidos y quizás aún más en ciclos de nurturing, de email marketing con leads, en el business to business, es tal, o sea, es tan obvio que a nosotros nos maravilla, nos deja impresionados a veces cuando encontramos a alguien que aún no lo está haciendo. porque es como, sé perfectamente que va a haber un éxito directo en el hecho de que tú empieces a crear contenidos para tus clientes o para tus leads, es inmediato. Entonces, esta es una estadística que nos da HubSpot, content marketing, esta es una estadística que doy yo en mi experiencia y es una experiencia absolutamente real y son las estadísticas de mis clientes del año pasado. En el momento en que aplicas marketing y contenido en e-commerce, la conversión se multiplica. Como les digo a mis clientes, el año que viene no, porque ya lo hemos hecho este, pero lo cierto, no lo vamos a volver a multiplicar por cinco, pero lo es real, yo no creo faltas expectativas. Ahora, lo cierto es que hemos convertido hasta cinco veces más en el mismo producto aplicando técnicas de marketing en contenidos en e-commerce y es real. Si no lo estás haciendo, hazlo, porque es real, o sea, es una cuestión de una planta sin regar o una planta regada, son ciertos o completamente reales. Retos. Saturación, a mí me preocupa muchísimo, pero me preocupa tanto como le puede preocupar a la gente de la parte de Publi que ha estado pasando con banners, que ha estado pasando con otro tipo de, la gente de performance que ha tenido mucho éxito, ahora ya están teniendo mayas más dificultades. A mí me preocupa muchísimo saturar y me preocupa muchísimo saturar con mal contenido y me preocupa muchísimo saturar sobre todo cuando mezclamos la campaña publicitaria ofreciendo contenido. Ahí es donde estamos cometiendo graves errores las compañías. Descarga, dame tu e-mail y descárgate esta guía que habréis visto mil en el último año. Si la guía es buena es fantástico, pero cuando la calidad del contenido baja, la gallina de los huevos de oro se muere. Vamos a hacer que esta especialidad pueda entrar en una maduración en cuestión de un año y medio. y eso es un problema para mí muy grave y muy difícil de controlar, probablemente imposible de solucionar. Hay un tema por supuesto de falta de estrategia a corto plazo y yo lo entiendo. Todos tenemos objetivos de ventas a corto y la gente se pone a disparar con cualquier contenido, con cualquier título, hacer campañas de cualquier tipo. Performance, con cuatro guías diferentes a cada cual peor y a cada cual con peor calidad de contenido. Eso desde luego hace que alguien que ha clicado, que te ha dado su correo y que era un lead cualificado en la primera ocasión no va a volver a serlo nunca más porque sabe que estás ofreciendo que no vale la pena el contenido que se está descargando. Todo eso es grave. Medición. Estábamos hablando antes de atribución y me parece interesantísimo. Yo lo llamo medición porque hay un problema grave de medición, cómo lo medimos, pero además hay un problema grave de atribución. ¿Qué parte del lead, qué parte del tráfico podemos medir ciertas cosas? Por ejemplo, en e-commerce es más sencillo y lo vemos directamente y podemos trazar, depende de qué rutas de contenido. Una persona ha entrado a través del blog, se ha ido a la tienda de e-commerce y además ha hecho esto. Bien, cuando hay esto, está perfecto, pero cuando estamos hablando de creación de branding, de prestigio, cuando estamos hablando de captación de tráficos en distintos plataformas, cuando estamos haciendo varias campañas a la vez, performance, descárgate una guía y al mismo tiempo… O sea, son tantos los factores que intervienen que nos está costando mucho medir. Entonces, claramente en e-commerce es muchísimo más fácil de medir, pero en la parte de la tienda de e-commerce, pero en el resto de los procesos y en el resto del funnel es muy complicado. Hay un tema de atribución grave que además es un… vamos, a nivel internacional realmente hay gente que está creando plataformas, pero es muy difícil, muy complejo. Porque dices, no, bueno, pues tengo una plataforma como HubSpot y mido. Sí, bueno, si solo fueses tú el que está haciendo algo con marketing digital dentro de la compañía, esto está fenomenal. Yo tengo clientes, tengo un cliente que nunca ha hecho otra cosa más que marketing de contenidos, pues ya está. No tenemos ninguna duda de cuáles son nuestros méritos, pero claro, es que todos estamos trabajando con todo tipo de plataformas, con todo tipo de recursos, en omnicanal, es muy complejo. Entonces, un gran reto. Si quieren tener gran reto, no tenemos profesionales. Eso es, veis el periodic table of content marketing, que cada uno de esos simbolitos es una profesión dentro de este sector, dentro de este nicho. ¿Esto qué significa? Que realmente necesitamos un montón de especialistas con funciones completamente diferentes, veis que hay un montón, la tabla periódica que recoge un montón de símbolos diferentes, realmente es que son profesiones diferentes dentro de este microsector, de esta especialidad. Bien, en la escuela damos clases sobre estos temas, pero obviamente esto no es suficiente para cubrir la demanda del mercado y sobre todo, ¿qué nos pasa? Que al final tenemos que estar formando nosotros. Somos casi pioneros de una nueva disciplina y esto es un desgaste importante para esta industria. Es un desgaste importante. Ya nos ha pasado antes en otros momentos de Internet con otros temas, nos está pasando ahora con este tema. Y, por supuesto, hay muchísimo intruso, esto también es cierto. Con lo cual, cribar los profesionales de los aficionados está siendo un tema complicado porque tiene mucha más técnica de lo que puede aparentar. Parece que es un todo muy sencillo, es un tema muy absolutamente técnico, muy técnico, donde se trabaja la arquitectura, donde se trabaja el SEO, un tema muy técnico. Encima, doble especialización y es que una cosa es hacer marketing de contenidos o embed marketing para e-commerce. Nosotros lo llamamos Factory, mi empresa, que es toda la creación de contenidos alrededor de un proceso de compra en e-commerce. Una cosa es hacer este tipo de contenido y otra, completamente diferente, es hacer la parte editorial, la parte más de texto, la que podéis conocer. Son técnicas diferentes, tipos de personal diferente, con formaciones diferentes y con conocimientos necesarios completamente diferenciados, con lo cual, estamos doblemente especializados. Otra complejidad más. Y ahora, simple para cerrar, que creo que además no me voy de tiempo y no me van a reñir milagrosamente, simplemente una cosa que hay una gente que a mí me encanta, que son una tienda de e-commerce que se llaman BAT19, que en Estados Unidos a lo mejor alguno lo conocéis, que ha basado toda su estrategia de ventas, toda, en hacer vídeos para las fichas de producto. Las fichas de producto no son descriptivas, no son las fichas de producto aburridísimas que vemos normalmente en las tiendas, sino que ellos se dedican a hacer este tipo de virguerías. Os pongo un ejemplo, a ver si el sonido, porque el sonido es tremendo, y despedirme con esto como un tema que pensemos que puedes vender de forma diferente con el contenido de una forma completamente disruptiva y que quedan miles de formatos por descubrir aún. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!